Hoy, martes 21 de septiembre. ¿Qué es lo que me sale muy marcado para ti? Que en Australia me sale muy marcado incendios, alguna situación de peligro que puede estar pasando en Australia, incendios un poquito fuerte, la naturaleza atacando todo lo que es en Australia. Incendios, situaciones un poquito pesadas que vaya a estar viviendo en Australia. Así que hay que mandarle buena vibra porque va a estar un poquito pesado en cuestión de incendios. Hoy, martes 21 de septiembre. ¿Qué es lo que me sale muy marcado para ti? Que en Australia me sale muy marcado incendios, alguna situación de peligro que puede estar pasando en Australia, incendios un poquito fuerte, la naturaleza atacando todo lo que es en Australia. Incendios, situaciones un poquito pesadas que vaya a estar viviendo en Australia. Así que hay que mandarle buena vibra porque va a estar un poquito pesado en cuestión de incendios. Incendios, situaciones un poquito pesadas que va a estar viviendo en Australia.